¡Suscríbete! 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 El primer disco hace al juez, este disco fue editado por un señor alemán, no ha ido muy bien con la venta del disco en Europa, sobre todo en Japón, se llama Route to the Madness of Muay Thai, extraído en texto de Lovecraft. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno cabros, nuestra siguiente canción también es un avance del segundo de larga duración Se llama Destroy It Un vuelo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.